Me menciono que el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana afirmó que la mesa plenaria realizada este jueves en la rectoría sirvió básicamente para reordenar la calendarización para llevar a cabo los trabajos de las distintas comisiones indicaron que las cosas parecen caminar adecuadamente en los temas de la logística para la entrega de las despensas en especie donde ahora el dirigente de este gremio, Eduardo Tena Flores estará interviniendo de manera directa en este asunto para que las autoridades universitarias no caigan en los errores del pasado y evitar el caos que sufrieron los empleados hace algunos meses los sindicalistas dijeron entender la situación financiera por la que atraviesa la universidad sin embargo no están dispuestos a renunciar a las prestaciones que se adeudan pero pueden ser pacientes en lo referente a los trabajos sin embargo no están dispuestos a renunciar a los trabajos de 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 los trabajos